Tres, va... Como el agua que se escurre entre los pies Como es el viento de verano alguna vez Como la sombra de montaña que vos ves Como el desierto y la historia que sabes Es como barro que refresca tu niñez Es como cuando te permites no saber Como quisiera alcanzarte alguna vez O te siguiera para nunca más volver Imaginando desde la cama Y no te encuentro en ningún lugar Quisiera verte esta mañana Para olvidarme que ya no estás Quizás un día volverás a ver cómo es Disfrutarás como cuando recién sabes No alcanzarán a lastimarte otra vez O te siguiera para nunca más volver Sentir Imaginando desde la cama Sentir Y no te encuentro en ningún lugar Sentir Quisiera verte esta mañana Sentir Para olvidarme que ya no estás Sentir Imaginando desde la cama Imaginando desde la cama Y no te encuentro en ningún lugar Sentir Quisiera verte esta mañana Quisiera verte esta mañana Para olvidarme que ya no estás Imaginando desde la cama Imaginando desde la cama Sentir Quisiera 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 Quisiera